3, 2, 1, fuera, vamos, izquierda corta fondo, para 100, para izquierda media 3 más, sucio en flecha, para 30, para rasante en derecha corta fondo, para 40, vamos, para derecha corta 4 menos posible más, para izquierda corta 4 más, para derecha muy corta fondo, para izquierda corta 4 más, para derecha corta 4 más, para izquierda fondo en rasante, para izquierda en rasante fondo, para 30, para derecha corta 4 más posible fondo, para izquierda corta fondo, para derecha 4 más tarde posible fondo, Para izquierda muy corta a fondo Para izquierda corta 4 menos en flecha Para derecha muy corta a fondo para 100 Para derecha corta 4 más en flecha Para rasante en derecha a fondo con C para 40 Para derecha corta 4 más en flecha Para izquierda corta 4 más Para 20 para ojo derecha media 3 menos Sucio Para izquierda media a fondo con C Para derecha corta a fondo 30 ceñir en izquierda Izquierda corta 4 más no cortar 4 más no cortar para 40 Para izquierda corta 4 menos posible más Para 100 para derecha muy corta a fondo Para ojo derecha media 3 más sucio en flecha Para 80 derecha media 3 más Para 80 para izquierda larga 3 más posible sucio Larga 3 más posible sucio Para 100 Para izquierda muy corta a fondo con C Para 100 Venga vamos Para derecha corta 3 más en hito Posible sucio y posible ras Corta 3 más en hito Ahí llegando venga Para izquierda corta 4 más posible fondo Venga posible fondo Para para derecha corta a fondo Para rasante recto con C para 30 Para izquierda corta 4 menos posible más Para izquierda muy corta a fondo Para derecha larga 4 más posible fondo Está corta muy corta a fondo Para derecha larga 4 más posible fondo Para rasante izquierda corta a fondo con C Para izquierda larga 4 más Izquierda larga 4 más Esa que va a venir Venga Venga Para derecha media 3 más en flechas Derecha media 3 más en flechas Para izquierda corta a fondo Para izquierda larga 4 más sucio Para derecha larga 4 menos sucio Larga 4 menos sucio Para 100 Para izquierda corta a fondo con C Corta a fondo con C Para izquierda corta a fondo Para derecha corta a fondo Para derecha corta 4 más posible fondo para 30, para ojo, derecha media, 3 más, para izquierda media, 3 más, se cierra en camino, para derecha corta fondo, para izquierda corta fondo en rasante, para derecha corta fondo en rasante, para derecha corta fondo, para 100, para derecha corta 4 más, para Para la izquierda corta 4 menos, posible más sucio, para 50, para la izquierda corta fondo, para la derecha corta fondo en rasante, para 50, para la derecha media 3 más en flechas, para la izquierda corta 4 más posible fondo, para ojo izquierda larga 3 más sucio, para la izquierda larga 3 más sucio, para ojo derecha redonda 2 más sucio, para la derecha corta 4 menos, para la izquierda 3 más, para la derecha corta fondo, para la izquierda media 4 más sucio, para la izquierda corta fondo, para 40 para atacar tarde, izquierda corta 4 menos en vallas, corta 4 menos en vallas y atacar tarde, para la derecha corta 4 menos sucio, para ojo derecha media 3 menos sucio, para la izquierda corta 4 menos posible más, para 30, para la izquierda media 4 menos posible más, para ojo interior no cortar, para la izquierda corta fondo y para 100, para la derecha corta fondo, para 100, para ojo y atacar tarde, izquierda larga 4 más en flecha, para 100, para el rasante en izquierda leve fondo con fe, para 100, para la izquierda corta fondo en rasante, para 150, para la izquierda corta 4 más con fin, y para la derecha corta 4 más, vale, peor tío, 4.45, un segundo menos.